Desde la administración municipal invitamos a todas las familias esquileñas, familias de gestantes y lactantes a que participen y estén con nosotros en la celebración de la semana mundial de lactancia materna que se llevará a cabo en nuestro municipio del 17 al 21 de agosto, en el cual ustedes encontrarán videos educativos en el cual podrán aprender más sobre la lactancia materna. ¡Te esperamos!